El Parque Miguel Hidalgo, mejor conocido como Los Berros, es un lugar turístico muy tradicional de Jalapa, el cual se ha caracterizado por ser un espacio totalmente familiar. Los Berros es conocido por este nombre debido a que en sus prados crecían berros, una planta medicinal de las más antiguas consumidas por el ser humano. En las décadas anteriores a la fundación del parque, todo el territorio era una zona pantanosa y se cuenta que a finales del siglo XIX se utilizaba para hacer carreras de caballos, esto según un grabado publicado en Historia Antigua Jalapa de Manuel Rivera y Cambas en el año 1871. También se tiene registro de que alrededor de 1847, soldados del ejército invasor de Estados Unidos jugaron el primer juego de béisbol en México del que se tiene registro, en donde el BAT era la prótesis de la pierna de Antonio López de Santana, quien habían capturado días antes en la batalla de Cerro Gordo, esto de acuerdo a lo que contó la gente de ese entonces. Para los años 1880, durante el gobierno de Juan de la Luz Enríquez, se construyó lo que hoy se conoce como Parque Los Berros y en 1911 fue ampliado por el gobernador del estado, León Ayud. Como se menciona al inicio, el parque oficialmente se llama Parque Miguel Hidalgo, donde en 1953 se instaló la estatua de este personaje histórico. Actualmente, durante la semana, es un parque transitado por mucha gente, ya sea para pasar un momento grato, disfrutar de la naturaleza, escaparse de la rutina o bien, como paso para llegar a sus destinos. Además, cuenta con varias áreas de juegos para los pequeños, puestos de dulces y frituras, así como también baños públicos. Los fines de semana es común ver pequeños talleres de pintura para los niños o personas que se dedican a pintar el rostro de los pequeños. Y no podemos concluir sin antes mencionar al famoso Piojito, ícono de este parque, el cual realizaba recorridos alrededor llevando a bordo botargas o payasos que divertían a quienes se subían.